de la conferencia oeste de la NBA. Está con nosotros Pablo Luis Santana para hablar de esta y otras informaciones de hoy. Pablo, buenas tardes, bienvenido. Hola, hola. Muchas gracias, bendiciones. Mirando su chaqueta que está muy hermosa. Sí, tú sabes que yo soy un arco iris. Siempre los colores vivos me encantan. Me queda muy bien, bro. Debe decirme, no es la ropa, es la percha. Bueno, eso di lo tuyo, no puedo echarme bombo yo misma. Tal como decías, y también Marcos, Marcos quiere que se empate la serie a la mala, que San Antonio empate esta noche con Denver. Yo también considero que esto se va a siete partidos. Estuvimos viendo en la madrugada, casi la madrugada de este jueves, al equipo de los Clippers ganarle al conjunto de Golden State, que se esperaba que esa serie pasara anoche. Sin embargo, fue todo lo contrario. Se puso tres a dos, y esta está también tres a dos, pero esta noche podría finiquitar. Veamos. Jamal Murray, watch this shot here. Esta noche a las ocho, se espera un partido crucial entre Denver Nuggets, que domina la serie tres a dos, y las escuelas de San Antonio, que vienen de perder el último encuentro en la ruta. En Oakland, Kevin Durant implantó una marca personal con 45 puntos en playoff. Sin embargo, no fueron suficientes para darle la victoria a Golden State, que cayó 121 por 129 ante los Clippers, que fueron liberados por Lou Williams con 33 tantos. Aunque no tuvo un buen partido a nivel estadístico, el estelar James Harden terminó con 26 puntos en Houston Rockets. Finiquito su serie ante Utah al derrotar al Jazz 100 por 93, y avanzar a la segunda ronda de la conferencia oeste. El tercera base dominicano, Vladimir Guerrero Jr., prospecto número uno de las grandes ligas, será convocado este viernes al equipo grande por los azulejos de Toronto, para que debuten las mayores ante los atléticos de Oakland en el Royal Center. En San Luis, el jardinero criollo Marcelo Zuna extendió a 14 su racha de juegos alcanzando base, al disparar su noveno conrón de la campaña, y producir tres carreras en el triunfo de los cardenales, 5 por 2 sobre los cerveceros. El Vanilejo Luis Castillo, abridor de los rojos, con marca de 2 y 1 y efectividad de 1.47, es el único dominicano que lanza este jueves y lo hará a las 6 y 40 de la tarde, frente a los bravos de Atlanta. República Dominicana inició por el sendero del triunfo en la Copa Panamericana de Bolíbol Masculino U19, al derrotar a Guatemala 3 a 0 en el partido inaugural del torneo continental, que se juega en el Palacio del Bolíbol y este jueves a las 7 de la noche, se enfrentará al equipo de Cuba. El boxeador casaco Yenadi Golovkin y su entrenador mexicano Abel Sánchez, terminaron su relación profesional a poco menos de dos meses de su pelea ante Steve Rawls, según anunció el Pugil, a quien el Azteca acusó de destruir su relación debido a la codicia y falta de ética. En la Liga Española, el Real Madrid recibe este jueves a las 3.30 de la tarde al Getafe. Y por último, el español Rafael Nadal venció este jueves a su compatriota David Ferrer, 6-3, 6-3 en el abierto de Barcelona, mientras que el austríaco Dominic Tín derrotó al español Jaume Munar. Acción de las Grandes Ligas en estos momentos, Arizona vence 5-0 en la séptima al conjunto de los piratas. El dominicano Keter Marte, 3-1, una remolcada que anoche dio dos honrones. Así marcha el mundo de los deportes, Rafaelina, no sin antes decir que esta noche a partir de las 7 son, es la gala de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, donde se premia a los mejores atletas del año 2018. Chris Mary Santana, la pesista, es probable que gane la atleta del año. Interesante, interesante. Estaremos pendientes de lo que ocurre allí. Gracias, Pablo Luis Santana. Continuamos con otras informaciones, señores. Y el grupo Magna Motors presentó este jueves el nuevo modelo todoterreno Hyundai Palace 2020, con el que busca revolucionar el mercado automotriz en República Dominicana y dar mayor comodidad a la familia a la hora de conducir. Rodolfo Guzmán, director comercial del grupo Magna, así como el experto en vehículos, Hugo Veras, destacaron que el nuevo modelo Hyundai Palisade pues viene a romper esquemas y prototipos. ...8 pasajeros, es un SUV completo, más espacioso para la familia, viene 4x4 como también 4x2, combustible de gasolina y diésel. Una de las ventajas que tenemos también con este vehículo es la modernidad interior blanco, bien interior negro. Cuando tú tienes una jipeta muy moderna, muy dinámica, pero muy fácil de manejarla también. Tienes todo el espacio que tal vez otro vehículo mucho más grande que para parquearse tiene alguna situación, aquí tú no la tienes. Esta nueva jipeta posee las cualidades de transmisión automática de 8 velocidades por cable, sistemas de frenos antibloqueo, freno de disco en las cuatro ruedas, sistema de frenado para descenso, control de estabilidad electrónica, bolsas de aire frontales, laterales y de cortinas, entre otras. Señores, veamos cómo anda el mundo de la farándula con Inmaculada Cruz Sierra. Pasamos contigo adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Juan Luis Guerra aún no ha concluido su próximo disco, del cual solo se conoce el tema El Kitty Poon, pero ya anunció una nueva gira por Estados Unidos, mientras esta noche recibirá un reconocimiento en los premios Billboard por sus 35 años de trayectoria artística. Literal, así es el nombre de la gira que inició Juan Luis Guerra por Estados Unidos, en donde recorrerá las ciudades de Boston, Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, Washington, D.C. y Orlando. También esta noche el dominicano estará siendo reconocido durante la ceremonia de los premios Billboard por su más de tres décadas en la escena, produciendo y cantando canciones a ritmo de bachata, merengue, salsa y son. Otros dominicanos que estarán representando la patria en los Billboard son Romeo Santos, Nati Natacha y Prince Roy, quienes compiten en las más exigentes categorías, mientras que el boricua Ozuna es el más nominado con un récord de 23 menciones en 15 categorías que incluyen Artista del Año. En otra información, un documental sobre Jenny Rivera con imágenes inéditas de sus últimos momentos llegará a la pantalla bajo la dirección y producción de Emilio Estefan, quien espera mostrarle al público a la persona y amiga que él llegó a conocer. Estefan y el productor televisivo David Brown se asociaron con la familia de la difunta diva de la banda, quienes le dieron los derechos exclusivos para producir el filme que esperan estrenar a finales de este año. Y la agrupación Chiquito Timbán estrenó su más reciente videoclip ¿Por qué me haces llorar? Una adaptación a salsa. El audiovisual fue dirigido por Luis Gómez Filmes y se filmó en la presa de Tavera, en la provincia de Santiago. La agrupación Salsera también anunció que estará presentándose en los carnavales de México, en donde visita por segunda ocasión. Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento será hasta mañana. Gracias Inmaculada a ustedes amigos por la fiel sintonía en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Les invito a seguir mis redes sociales Lina Bisonó y mañana aquí nos reencontramos nuevamente en otra entrega. Bendiciones a todos.